Bien, hoy les quiero enseñar a rezar el Santo Rosario por excelencia en la Iglesia Católica. Esta es la mejor oración que podemos hacer. Después de la Santa Misa, pues aquí se puede decir que esto es algo muy primordial en la Iglesia Católica. Les quiero enseñar de que es una forma fácil, fácil, media vez usted se sepa, el Padre Nuestro y el Ave María. Sería bueno que se aprendiera el credo, porque hay muchos que no se saben el credo. Pero, es para que sepan, nosotros por decirle, tenemos 20 misterios, de los cuales cada uno se divide en 5. Entonces tenemos los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos y los gloriosos. Eso se divide en 5. Pero eso para no ser bolas, porque aquí cada uno se va haciendo en cada de estas, que ustedes miran más grande se van haciendo, pero no. Como digamos que usted no sabe rezar el Rosario y a veces, a mí no me parece de que usted solo lo anda en el cuello. Y bendecido, que bueno que lo ande, pero también debería aprender a rezarlo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Entonces, solo ponemos nuestra intención. Decimos acá, para los que no nos son los tambuelas, decimos nuestra intención. Un Padre Nuestro, 10 aves Marías. 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 Y listo, con que lo haga 5 veces, usted ya rezó el Rosario. Eso sí, lo tiene que hacer bien, devotamente. No a la carrera. No vayan a estar como que Padre Nuestro, que estás en los cielos santificados. Esto no, así no. Ni Dios te salve María, llena eres de... Poniendo atención a lo que estamos haciendo. Ya en el transcurso de que nosotros ya vamos sabiendo cómo es, entonces ya vamos diciendo nosotros, hoy voy a rezar los misterios gozosos. Entonces ya empieza uno. Y aquí pone, primer misterio gozoso. En el primer misterio gozoso contemplamos la Anunciación del Ángel, de la Encarnación del Verbo. Decimos un Padre Nuestro, 10 aves Marías. Pero cada uno, poco a poco, uno se va como instruyendo lo que lo va haciendo. Yo no sé, ustedes cuando agarran un teléfono, se puede decir. Primero dicen, no sé cómo, después de tanto trastearlo y trastearlo, uno queda completo, ya todo lo sabe. Igual es con el rosario, entre más lo hagamos, más vamos a ir comprendiendo. Yo antes no me sabía ni que era un misterio, ni de dónde tenía que rezar el Padre Nuestro, ni de dónde tenía que rezar el Ave María. Pero lo más sencillo, para que lo sepan, hasta el rosario lo tenemos en las mismas manos. Si no tenemos rosario, aquí tenemos, aquí Dios nos dio 10 dedos, con los cuales podemos rezar 10 aves Marías. Y cuando vamos en el carro, entonces podemos decir, Padre Nuestro y 10 aves Marías con los dedos. Padre Nuestro y 10 aves Marías con los dedos. O sea, lo que necesitamos es hacerlo devotamente. Eso se los digo para los que están empezando. Para los que ya van más adelante, pues ya poco a poco le vamos metiendo los misterios, para que así ya sepamos lo que es el Santo Rosario. Pero para principiar, es una buena forma de agarrar, Padre Nuestro, 10 aves Marías. Padre Nuestro, 10 aves Marías y listo. De otra forma, nunca lo van a empezar, porque yo decía, ala, qué complicado. Y es mentira, no es complicado, es lo más sencillo. Y es el mejor regalo que la Virgen nos ha dado. Así que, no lo dejen de hacer.